Por noveno año consecutivo el Consejo Social de la UMH ha celebrado su gala de entrega de premios. En esta edición, presentada por nuestra compañera Laura Fernández, se han otorgado 19 premios. Entre ellos al director de la empresa J. Jaiver, a Cruz Roja, al Grupo Huerto del Cura y un premio honorífico al Elche Club de Fútbol. Repasamos la gala. Talento y esfuerzo reunidos en un mismo escenario. Así fueron los premios Consejo Social que reconocen a los mejores del año en diferentes disciplinas académicas, sociales y empresariales. Ya que estos premios están destinados a demostrar el potencial investigador, innovador, docente, estudiantil, deportivo y de capacidad de gestión que aglutinan todos los recursos humanos de la UMH. Así como un reconocimiento merecidísimo a todos. La música marcaba el inicio de una gala cargada de emoción. Agradecimientos, aplausos y grandes muestras de afecto fueron los ingredientes de esta novena edición. Muchas gracias al vicerrector de investigación e innovación, el profesor Fernando Borrás, porque cada vez que le decimos una locura solo tiene una palabra. Adelante. Tengo que dar las gracias a mi gente. Yo he venido aquí a recogerlo solo, pero aquí detrás hay un equipo muy grande. Muchísimas gracias al Consejo Social por considerarme merecedora de este premio. También quiero agradecer a mi familia aquí presente, a mis compañeros del área de inmunología, el apoyo incondicional que tengo siempre por su parte. Quisiera hacer también, mostrar mi reconocimiento al Departamento de Ciencia Jurídica, a mis compañeros en el cual me integro, a mi familia y, como no, a mi maestro y mentor, al profesor doctor Ricardo Gómez Rivero. En esta gala han sido premiados el Grupo Huerto del Cura, un clásico de la hostelería en Elche, el empresario Rafael Bernabéu, presidente honorífico del Grupo J. Jaiver y Cruz Roja Española, por su labor sociosanitaria en la provincia de Alicante. Profesores, investigadores y estudiantes de la UMH también fueron premiados en reconocimiento a su labor académica e investigadora. Pero sobre todo quiero dedicárselo a mis padres porque siempre han creído en mí y gracias a ellos estoy aquí. Muchas gracias. Es un honor para mí recibir este premio por el Consejo Social porque me ha hecho volver a mi segunda casa, a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Para mí, la mejor universidad. La Universidad Miguel Hernández, con estos premios, demuestra una vez más que es una universidad comprometida. También han sido premiados la Cátedra de Neurobiología Remedios Caro Almela y colaboradores de las Cátedras Institucionales de la UMH. El toque deportivo lo pusieron el equipo de badminton de la UMH. El... El... ... ... ... Gracias por ver el video.